¿Vale, sembrad? ¿Tan alejade? ¿No es cobalet? ¿Cuánto el día? ¿Estás todo el día, eh? Si no has de piquillado, ¿verificando? ¿Vale? ¿Vale? ¿Exta ha ha llegado? ¿Baito para ti, ¿baito? ¿Tiple, salo, tíche? ¿Tiple, salo, tíche? ¿Tiple, salo, tíche? ¿Tiple, salo? ¿Vivo, baito? ¿Lob? ¿Abios, cíche? ¿Tiple, salo, tíche? ¿Tiple, salo, tíche? ¿Esto, salo, tíche? ¿Oo no es coze? ¿Baito, salo, tíche? ¿El miedo al otro? ¿ trudlo hasta aquí? ¿Tiple, salo, tíche? ¿Tiple, salo, tíche? ¿Tiple, salo, tíche? ¿Esto, ¿este? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!